Dime Si de verdad me crees capaz de hacerte daño Sigues buscando alguna prueba de mi engaño Que justifique lo que estás imaginando Me la estás matando Cuando insinúas que mi piel hoy duele a otra Y de cualquier mensaje inventes una historia Que justifique que aún no te has vuelto loca Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti